El calor del conflicto hizo que esas cosas se despertaran, hizo que realmente hicieran lo que hacen mejor, seguir sus instintos primarios. La chica rubia les dice que no tienen elección, que tienen que quedarse en el puente, que eso de ahí es la realidad ahora y que así será de ahora en adelante, que si queremos sobrevivir, así debemos que superarlo, ser fuertes y estaremos bien. Todo es tan fácil como superarlo, eso suena a únete, únete a nosotros. Sin embargo, creo que somos mejores que eso. La discusión sigue y le preguntan si ha parado a pensar que quizá este forme parte de un gran plan, que tal vez esto tenía que pasar, que es la evolución. Sin embargo, las tachan de locas y creo que hasta el momento ahora siento lo mismo. De ninguna manera, ellas, yo, nunca mataríamos a nadie. La rubia simplemente se voltea incrédula y nos dice que claro, la señorita Inocencia, que nunca se sabe lo que uno puede hacer para sobrevivir, llegado el momento, si es que se siente muy presionado. ¿Qué tal si vienes a divertirnos un rato? La pelirroja sigue sin encontrar a Richard, y le preguntan que si ha mirado bien en todos los coches, que tal vez en esa camioneta de reparto suele dormir mucho ahí, pero no, parece que ha desaparecido del puente. La rubia le pregunta que si es así, ¿qué haría entonces, seguirlo? No, quizá bajó e intentó por su cuenta llegar hasta Craig, así seguro que lo seguirían, ¿no? La rubia continúa y les dice que eso lo deja a su imaginación, que no quiere verse metida en medio de ningún estúpido triángulo amoroso adolescente. Ellas dos se quedan impactadas. La esposa de Craig le empieza a reclamar si es que se ha acostado con su novia. Pero de las palabras pasan a los hechos. Y empieza una pelea. La pelirroja le dice que ella nunca se ha metido con Craig, que ser una maldita rompehogares no es lo suyo, mientras los cruzados siguen gritando. parecen más que emocionados. Solamente puedo llegar en el momento en el que la pelirroja, con tanto odio, rompe una roca en el cráneo de la esposa de Craig. O al menos eso es lo que intenta. La separo. ¡Déjala! ¡Basta! Sin embargo, la esposa de Craig sigue estando muy metida en la pelea y termina rematándola. Mientras por otro lado puedo sentir que algo va muy mal con la supuesta misión de conseguir víveres. Cuando empiezan a comer se distraen, ya nos lo advirtieron que no era buena idea, pero no teníamos manera de saberlo. No es mi culpa, hicimos lo que las chicas dijeron, debería haberme quedado en el puente, debería de haberme quedado en el puente. Al menos él tuvo un final rápido, una bala en la sien. Pero el muy tonto falló y solamente se limitó a que su cuerpo no se pudiera mover, pero aún podía sentir todo lo que le hicieron después los cruzados. ¿Qué hacemos ahora? Ahora es una de ellos, mató a Barf. Es una infectada, tiene que serlo. La morena habla y dice que tenía razón con el peligro en la comida. que tenemos que encargarnos de ella. La esposa de Craig sigue gritando, que lo siente, que no quería, pero que cuando Craig vuelva se irán de allí. Sin embargo, la rubia le empieza a preguntar a Ross, que si es mejor dejarla e ir. Tienes razón, alguien tiene que hacerlo. No puede ser un peligro para los demás, yo lo haré. Con no haremos nada hasta encontrar a Richard, él no va a volver. ¿Y cómo sabes que ha dejado el puente? Porque lo vi, lo vi hacerlo, así que lo que digas no me interesa, así que apártate de mí, niño. La rubia me dice que lo deje en paz, que tiene que hacerlo, que viene en el capítulo 10 de la guía, preservar la estabilidad del grupo. Al carajo con el libro, no puede decir que nos matemos unos a otros, eso es una calumnia. No es, ¿qué se está transformando? No te acerques a mí, Olivia, ¿vas a dejar que la mate sin ninguna razón? No está infectada, sabes que no lo está. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjala en paz, Ross! ¡Lo digo en serio! Dios, yo no, yo no quería, él me obligó, yo no iba a hacerlo, yo. Pero mi angustia se ve interrumpida por la esposa de Craig, Sara. Sigue diciéndose a sí misma que cuando Craig vuelva, que le cuente lo que le hizo a Barf. ¡Sara, espera! ¡No! ¿Qué haces? La chica rubia me dice que esto es así, que así es como tenía que terminar, que sabía que sería el último. ¿Cómo que el último? ¿Qué pasa con Richard? Que Ross lo mató, que ellos lo vieron, así que no me sienta mal y haberle partido la cabeza. Y los que fueron a la ciudad no van a volver tampoco. ¿Pero cómo saben eso? Dicen que solamente lo saben, que por eso les dijimos que lo hicieran. Espera, ¿qué? Me siguen confesando y me preguntan que si… Es que no lo sé, que si no me he dado cuenta, que soy el más fuerte, que he ganado. No, 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 esperen. No estaba compitiendo por nada. Que los demás murieron allá abajo, ¡eso es absurdo! Pero dijiste que necesitábamos comida, que el pescado y las latas nos infectarían. Y sarcásticamente me responden que eso simplemente lo inventaron. Me enseñan el libro, y empiezo a leer que ciertos escenarios de supervivencia pueden volverse inestables, dependiendo de las dinámicas de grupo y de cómo se implementen los métodos de supervivencia contra los muertos vivientes, que a veces un fuerte e impenetrable puede caer desde dentro a causa de una incompatibilidad en las personalidades de los supervivientes o una ausencia de un líder claro. Como este puente, fácil de defender, pero lleno de estúpidos muy débiles, que el único objetivo es la propia supervivencia. En la medida de lo posible, no dudes ni caigas en inseguridades personales, que solo hay una forma de sobrevivir, aplasta a los débiles y habrás ganado. Así que según ustedes el libro decía que tenía que haber solo un líder, ¿pero que eso no era malo?, ¿por qué?, me dicen que era para dividir el grupo desde dentro, ¿pero para qué?, y riéndose me dicen que era para quedarse con lo que teníamos. Entonces supongo que estoy jodido, ellas responden que sí, que por cierto también mintieron en lo de no tener un arma. He vuelto nena, y ya tengo lo que necesitabas, pero no los necesitaremos más porque vamos a divertirnos más allá de esto. Maldición, están de nuestro lado del puente, todos ellos, se abalanzan sobre ellas, me gustaría decir que quisiera ayudarlas, pero la verdad es que, que se jodan al diablo con ellas. Pero parece que a la rubia le cayó en la cara algo de la sangre de, el viejo. Que hemos leído el libro, que ya sabemos que hacer, que en tiempos de plaga la principal responsabilidad es cuidar de uno mismo, lo que en algunos casos significa tener que eliminar a familiares o amigos que han sido expuestos al virus. Olivia va a hacer lo necesario para sobrevivir, Morgan se le queda viendo, sin embargo, esta es la oportunidad que necesitaba para escaparme. Sara no lo logró, pero que otra opción tengo, los cruzados empiezan a lanzar ganchos para poder llegar al otro lado del puente. Prefiero morir con el cuello roto antes de caer en sus manos. Llegan más, y Olivia se da cuenta de ello, mientras una clara sonrisa de Morgan empieza a dibujarse en su cara, y es ella misma quien encabeza a los cruzados para acabar con la vida de su mejor amiga. Oye. ¿Qué? Parece que también saliste huyendo, ¿verdad? Apuesto que tienes una historia que contar. Pero antes de llegar a eso, recuerda lo siguiente Tyree, no importa por lo que pasemos ni lo que te enseñen, solo hay una única manera de sobrevivir, solo puedes confiar en ti mismo.